...murgida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacé de este contero, arrastrándome a la tierra, y acógenos del paraíso y en tu cielo inmaculado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! 30 de setembro de 98. Es un día que nunca me voy a olvidar. Fue cuando el policial en mí murió. Y en aquella noche, Raccoon City fue obliterada, gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí fugir, mas muchos otros no tuvieron suerte. Fui invitado después para un programa ultra secreto del gobierno. No que yo tenga tido escolha. El entrenamiento, las mis sueños árduas, casi me mataron. Pero, al menos, me distraíram del resto. Si me hiciera olvidar aquella noche, la dolor, por un segundo que fuese. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. ¿Cantaramiento? ¿Cantaramiento de la vida, el gran parte de la muerte? ¿Cantaramiento de la muerte? ¿Cantaramiento de la muerte? Este alguien debe ser muy importante, ¿no? Fue el propio jefe que le mandó. Dice en la lata, ajude a él. ¿No vieron hasta aquí para hacer marshmallows, ¿no? ¿O va a ver, vieron? ¿Viste un senso de humor esquisito? Voy a contar un segredito. Solo entre nosotros. Mucha gente está sumiendo en esta área. Y ya está sucediendo hace un tiempo. Bueno, entonces... Debe ser otro día normal para ustedes, ¿no? Há unos días fuimos a trazar unos alpinistas perdidos. Yo sé que ustedes van a ayudar. Yo sé que es aquí. Yo estoy apretado. Ya volto. Que frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Por qué se fuma? ¿Por qué se fuma? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ele debería estar bien apretado! ¿Será que se cayó? ¿Será que podías dar una mirada? Voy a estar aquí en el carro. Yo no quiero acabar llevando ninguna multa. ¡Mas que bela ayuda! ¿Será que fue muy lejos? ¡Ey! Alguien casa 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 ¡Ah! ¡Murrish! ¿Qué pasa? No te puedes esconder 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 No te 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 esconder